Durante las primeras horas de este lunes 2 de septiembre, Gloria Sarza Guadarrama ganó la primera medalla de oro para México en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y lo hizo en el lanzamiento de bala. La mexicana subió a lo más alto del podio tras registrar un lanzamiento de 8.6 metros, seguido por Brasil y luego Uzbekistán. ¿Quién es Gloria Sarza, medallista de oro? Sarza nació en el municipio de Sinacantepec el 20 de agosto de 1984 y compite en atletismo adaptado, el cual ya le permitió ganar dos medallas en los Juegos Paralímpicos. Gloria fue diagnosticada con secuelas de polio con luxación de cadera y su incursión en el deporte la hizo a los 28 años en el básquetbol para continuar después con el lanzamiento de disco, bala y jabalina. En su trayectoria deportiva ganó un campeonato nacional que le permitió ir a participar a un Grand Prix en Alemania y fue ahí donde dio la marca para ir a sus primeros Juegos Paralímpicos. Su debut paralímpico fue en Río 2016 donde terminó en cuarto sitio sin oportunidad de medalla, mientras que en Tokio 2020 subió al podio por primera vez al hacerse de la plata. Tras ello fue reconocida con el premio estatal del deporte 2021 del Estado de México y aseguró su pase a los Juegos Paralímpicos de París 2024 al obtener el oro en el campeonato mundial de paratletismo realizado en Kobe, Japón, con un lanzamiento de 8.04 metros. En París 2024 hizo historia al conquistar su primer medalla de oro y además la primera precia dorada para México en la justa.